PAN, PRD y Movimiento Ciudadano deben ir juntos en los 74 municipios de la coalición Jalisco al frente o disolverla en siete municipios donde tienen coalición dinámica. La Sala Regional del Tribunal Federal Electoral emitió una resolución en la que ordena que se modifique el acuerdo de coalición parcial entre estos tres partidos para privilegiar el principio de uniformidad. De los 74 municipios incluidos en la alianza, existen siete en los cuales las candidaturas a presidente municipal solo participan dos partidos y no los tres. Esto puede causar confusión en el electorado, como ya se ha resuelto en sentencias anteriores en otros estados. Además, implicaba dos coaliciones de facto en un solo convenio. Así fue como los magistrados resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales 83-2018 y avalaron por unanimidad la sentencia, cuyas conclusiones leyó la magistrada Gabriela del Valle Pérez. Se revoca la resolución impugnada conforme a lo razonado y para los efectos precisados en la ejecutoria. Segunda, se revoca el acuerdo 12-2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como a lo derivado de aquel atento a lo razonado en la resolución. Tercero, se otorga a los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano un plazo de cinco días a fin de que, de ser el caso, presenten ante el Instituto Local los ajustes al convenio de coalición parcial, de acuerdo con las consideraciones jurídicas de la sentencia. La sentencia también ordena que Movimiento Ciudadano deberá pronunciarse al respecto de la vigencia de un convenio firmado con la agrupación política Hagamos y que fue previo a la firma de la coalición con PAN y PRD. Ahora, los partidos tendrán cinco días para acatar la sentencia y determinar si disuelven solo la coalición dinámica, pero la coalición principal subsiste. Por su parte, el IEPC no ha sido notificado formalmente. La oficina de prensa del Instituto Electoral señaló que una vez que reciban notificación oficial habrán de analizar la sentencia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.